Para que todos bebieran, como un buen vino generoso anduve derramándome por las mesas del mundo. Tarde reparé que nadie, nadie bebe el vino derramado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volverás a latir, corazón, alegre aún en el humus. Y será la eternidad de lo dado que nace y renace siempre y no da jamás frutos amargos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!